Me queda mi disfraz de Halloween y una semana llenísima de tareas por delante. Hoy me toca explicar los aportes de William Northouse y sus modelos integrados de economía y cambio climático. En el video de la semana pasada, el premio Nobel de Economía de este año fue entregado a los estadounidenses William Northouse y Paul Romer por sus aportes a la macroeconomía moderna y la especial relevancia de sus trabajos de investigación a los problemas globales actuales. Es por ello que a Paul Romer, a quien estudiamos la semana pasada, se le otorgó por sus trabajos de desarrollo de la innovación en la economía. Y si les interesa profundizar en este tema y no han visto el video, pueden encontrar el link aquí arriba. Ahora nos toca estudiar a William Northouse, un trabajo que he encontrado sumamente interesante, pues él combina el cambio climático en los modelos de economía. Entonces, me hubiera encantado profundizar más sobre este modelo y ya lo puse en mi lista de pendientes porque, para quienes me conocen y saben que me encantan las ciencias duras, William Northouse combina elementos de la física y de la química, especialmente en el ámbito de la meteorología, con la teoría económica. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora con los modelos Wright y Dice, aquí. William Northouse fue uno de los primeros economistas en incorporar el análisis de los problemas ambientales. Su principal contribución es la creación de modelos económicos que integran la producción, el cambio climático y los daños que éste provoca. Y por ello, podemos utilizarlos para diseñar políticas públicas ambientales. Su trabajo se conoce por usar modelos de evaluación integrada, los cuales, en este caso, se componen de tres módulos. El primero es la circulación de carbono, que nos dice qué tanto dióxido de carbono hay y cuánto se está emitiendo en el planeta a partir de 360. La superficie del océano, la biosfera y los océanos propuestos. La salida de este módulo son las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera de forma temporal. El segundo módulo es el climático, que hace referencia a los cambios en el clima derivados de la acumulación de gases de efecto invernadero, entre los que está el dióxido de carbono, así como su impacto en los flujos de energía hacia la Tierra. Aquí se miden los cambios globales de energía a largo plazo, y la salida de este módulo es el cambio en la temperatura global a partir de los flujos de energía. El tercer módulo es el crecimiento económico, relacionado a lo que ya conocemos como producción y cómo ésta crece. Matemáticamente viene representado por una función de tipo Cobb-Douglas, que es la función de producción más usada en la economía, dado que integra el factor de producción-trabajo y el factor de producción de capital, tomando en consideración que para producir siempre se necesita de fuentes de energía, y que estas fuentes pueden o no emitir gases de efecto invernadero. Un claro ejemplo de producción con emisiones de gases de efecto invernadero es la que se realiza en base de combustible fósil. Teniendo en cuenta estos módulos, se crea el modelo de interacciones dinámicas entre clima y economía, o DICE, por sus siglas en inglés, y sobre todo más reciente, el modelo regional entre clima y economía, o RISE, por sus siglas en inglés. El modelo DICE es sumamente agregado y es un modelo de crecimiento óptimo donde el uso de capital que emite gases de efecto invernadero trae un efecto negativo a la producción debido a su influencia en la temperatura global, para dejarlo claro, debido a que aumenta la temperatura global. La producción en cada periodo, de acuerdo al modelo DICE, se divide entre consumo, la inversión en stock de capital físico, y los gastos en reducción de emisiones, donde la producción basada en los combustibles que emite gases de efecto invernadero va cayendo de manera exógena, o sea, que el modelo por sí solo no explica cómo se da esto. El modelo DICE resuelve el camino óptimo de ahorro, o sea, de inversión en capital físico, y reducción de emisiones en un horizonte de planificación, que puede durar hasta varios siglos, donde el objetivo a maximizar es la suma presente de las futuras utilidades del consumo que se descuenta a tasa fija en preferencia temporal. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Lo que esto quiere decir es, trayendo al presente la suma de todas las utilidades en un periodo largo de tiempo, se puede decidir cómo producir, minimizando cada vez más la producción con emisiones de gases de efecto invernadero debido a su costo, alcanzando así un equilibrio entre el aumento a la temperatura global y la producción total, lo cual permite ver el costo real de emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Tras haber estudiado el modelo DICE de William Northouse, podemos comprender por qué para él es tan importante la emisión de bono de carbono, o sea, la emisión de certificados por los que una empresa paga para producir contaminando el ambiente, específicamente emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los agentes económicos a ver el costo real de su producción contribuyendo al cambio climático. Es por ello que el modelo DICE y su versión más reciente, el modelo RISE, han sido la base para varias políticas públicas de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. Ahora, es importante decir también que para William Northouse y para todas y todos nosotros, este premio Nobel cobra especial relevancia porque la misma semana en que a William Northouse se le otorga el premio Nobel, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático publica el reporte llamado Calentamiento Global de 1.5 grados, perdón que lo tuve que leer, en el cual dice de que si seguimos las tendencias económicas, así como las llevamos, probablemente no logremos las metas que establece el Acuerdo de París para 2040. El Acuerdo de París, para quienes no lo saben, es un acuerdo firmado por casi todos los países en el cual se establece la meta de que como máximo la temperatura global para 2040 tiene que ser de 2 grados centígrados y el ideal es de 1.5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque un aumento de más de 2 grados centígrados condena a la dinámica del calentamiento global a una tendencia irreversible. Lo preocupante es que este acuerdo de París es el acuerdo en el que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que se saldrían y ya empezó el mecanismo para cerrar y para establecer su salida del Acuerdo de París, el cual será efectivo dentro de dos años, lo cual hará que una de las más grandes economías del mundo no tenga que cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París y con una administración pública que tanto niega la existencia del cambio climático, esto se vuelve peligroso. También es importante mencionar que a pesar de que el Acuerdo de París tiene buenas intenciones, no establece las contribuciones claras de los países, por lo tanto, no necesariamente el esfuerzo o el mayor esfuerzo que algún país esté dando puede ser suficiente para frenar el cambio climático en conjunto, lo cual me deja con la pregunta amarga de si es la gobernanza actual del sistema internacional la que nos permitirá realmente evadir el cambio climático o si necesitamos otros nuevos modelos de gobernanza internacional y mundial para poder hacerle frente al cambio climático. Bueno, dejando de lado toda esta noticia un poco tristona, quiero contarles como unos datos del premio Nobel que me parecen como bastante interesantes y es que este año el premio Nobel de Economía cumplió 50 años y hay una tendencia bien marcada en los ganadores del premio Nobel. La mayoría han sido hombres estadounidenses con una edad promedio de 67 años que tienen una larga trayectoria profesional, lo cual es bueno, pero en 50 años solamente ha ganado el premio Nobel una mujer y una mujer que también ha trabajado modelos de protección ambiental que es el Inorostrum. Básicamente el Inorostrum lo que busca desde la economía institucional es cómo desde las comunidades podemos ayudar a conservar los recursos naturales de nuestra localidad a partir de la generación de instituciones no formales y no formales y los cuales también nos permiten ver cuál es nuestro aporte en pequeño para conservar y preservar los recursos. También hay otra cosa que me llama la atención con el premio Nobel para William Northouse y Paul Romer, estoy ya muy aparte, y es que podemos ver o puedo ver cierta vinculación entre el cambio tecnológico y la producción de la emisión de lo que hace de efecto invernadero debido a que en el modelo de William Northouse la producción con menos gases de efecto invernadero es algo exógeno, o sea que no se explica en el modelo, pero para Paul Romer el cambio tecnológico sí se explica en el modelo. Entonces sería interesante poder hacer un cruce entre ambos modelos con una tecnología que lo que permita es frenar la producción de gases de efecto invernadero. Si alguien estudia economía de la innovación o economía ambiental o ecológica les dejo la invitación para poder hacer este modelo, no lo hago yo porque yo no es el campo de la economía en el que me estoy especializando. Y bueno, habiendo dicho esto y dejado el reto, espero que una chica sea la que haga esto y se le haga el próximo premio Nobel, como siempre les pido que si les gustó el video denle like, se suscriban, se lo pasen a sus tías, a sus sobrinos, a sus abuelitas y a quien sea y nada, hagamos conciencia sobre el cambio climático, hablemos sobre eso que es muy importante y gracias por verme. Dejo la pregunta, ¿a quién quieren que estudiemos en el próximo video? La verdad es que tengo muchos temas en la mente pero no sé cuál en sí, entonces déjenme en sus comentarios a quién quieren que estudiemos en el próximo video y nos vemos probablemente en 15 días. Bye!